Hola que tal amigos y amigas como estan? Espero que esten muy pero muy bien, bienvenidos sean a este nuevo videito aqui en su canal, en mi canal de Wafatak Y pues bueno en esta ocasión vamos a hablar de juegos ambientados en la navidad, asi es, ahora si que ya se viene y hoy, hoy que tu estas viendo este video es navidad Entonces les voy a hablar de algunos jueguitos muy muy basados en la navidad, claro que si, asi que sin mas dilatacion No le voy a decir que le puche a play porque no hay nadie mas, asi que vamos para alla, fuga Número 1, Death Racing 4, asi es amigos, Death Racing 4 es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por Capcom Asi es, los mismos weyes que tambien hicieron Resident Evil, y pues bueno, en esta aventura el protagonista es Frank West Asi es, el mismo de Death Racing 1, el que no lo haya jugado es muy buen juego, asi que te lo recomiendo Pero bueno, regresando al chiste, Frank West regresa a Widamet, Colorado, durante la temporada navideña Donde se encuentra con un nuevo brote de zombies Frank, un periodista y fotoperiodista veterano, investiga la causa del brote Y descubre que esta relacionado con experimentos secretos del gobierno Durante su investigacion, Frank se une a un grupo de personajes, incluida Vic Chu, un estudiante de periodismo Y Brad Park, un oficial militar, juntos intentan descubrir la verdad detras del brote de zombies Y la participacion del gobierno El juego presenta mecánicas de combate intensas, y la capacidad de crear armas improvisadas para enfrentarse a las hordas de zombies Frank tambien puede tomar fotografias para ganar puntos de experiencia, y revelar mas detalles sobre la historia A medida que avanza la trama, Frank descubre un complot gubernamental mas grande y lucha contra diversos enemigos Incluidos los zombies mutados y otros supervivientes hostiles La historia se desarrolla con giros inesperados, revelando los secretos detras del brote y la conspiracion Death Racing 4 destaca por su enfoque en el humor negro y la acción frenética Mientras los jugadores exploran el entorno abierto y enfrentan desafios cada vez mas dificiles La historia se desenvuelve en un ambiente festivo, ya que el juego tiene lugar durante la temporada navideña Como te lo vuelvo a decir, muy chingon juego, asi que, juegalo, juegalo ya Número 2, Banju Kazooie En el magico mundo de Spiral Mountain, Banju, un oso relajado Y Kazooie, un pájaro sarcástico que vive en la mochila de Banju, tienen la vida tranquila Hasta que la malvada bruja, Gruntilda, rapta a la hermana de Banju, Tootie Gruntilda planea robar la belleza de Tootie para volverse mas guapa Porque, ya sabes, la maldad no puede competir con un buen regimen de cuidado de la piel ¿A poco no? Banju y Kazooie, armados con su astucia y movimientos extravagantes Se embarcan en una misión para rescatar a Tootie, y detener los malvados planes de Gruntilda En el camino, se encuentran con un elenco de personajes coloridos Desde un hipopótamo traumado, hasta una calavera con un complejo de identidad Todos tienen problemas, pero Banju y Kazooie están ahí para ayudar Siempre y cuando no les pidan un préstamo, porque ¿quién presta dinero en un juego de plataformas? No, bueno no El dúo dinámico supera desafíos, resuelve acertijos y recoge objetos misteriosos Mientras exploran mundos extravagantes, llenos de enemigos tontos y jefes ridículos Vaya que son ridículos Banju y Kazooie también aprenden nuevos movimientos que los hacen más poderosos y versátiles Aunque nadie sabe realmente como un oso puede aprender a volar simplemente con la ayuda de un pájaro en su mochila Eso nadie lo sabe, así que bueno, este... No, no, no te cuestiones, no te cuestiones En definitiva, Banju Kazooie es una aventura absurda, llena de risas, personajes excéntricos y situaciones ridículas Todo enmarcado en la búsqueda heroica de un oso y un pájaro por salvar a la familia Y detener los planes de una bruja obsesionada con la belleza Así de bello como quiero ser yo Y todo eso sin olvidar recolectar todas las plumas y notas musicales Porque la verdadera belleza está en el 100% de finalización del juego Claro que sí Jimmy Hopkins, el rey de la travesura y el sarcasmo Es expulsado de todas las escuelas importantes Y termina en la academia Bulwark Donde el desorden y el caos son más bien la norma El director, Gravel Snitch, espera que Jimmy enderece su camino Pero claro, eso sería aburrido, ¿no? En lugar de convertirse en el modelo de estudiante Jimmy decide convertirse en el rey del patio de recreo Rodeado de una pandilla de inadaptados igualmente astutos Incluyendo geeks, matones y prippies Jimmy se embarca en una misión para dominar la academia Entre clases y desafíos estudiantiles Jimmy encuentra tiempo para ganarse la amistad O la enemistad de los diversos personajes de la escuela Desde ayudar a Nurse con sus experimentos científicos absurdos Hasta participar en batallas de cosquillas contra matones molestos La vida en Bulwark es todo menos aburrida A medida que Jimmy asciende en la jerarquía social de la escuela También descubre un complot de poder y traición Entre los profesores y estudiantes Por supuesto, él no puede evitar involucrarse Porque, ¿quién podría resistirse a un buen drama estudiantil? Así como el elite Así es a picheserí, así es igual, te lo juro que es igual En el camino, Jimmy se enfrenta a las autoridades Desafía las normas escolares Y se gana el respeto o el temor de sus compañeros estudiantes Bully es una montaña rusa de caos Humor y travesuras estudiantiles Y al final del día, Jimmy Hopkins demuestra que a veces Para enderezar las cosas, necesitas un poco de desorden Larga vida al rey del patio de recreo Así como la serie de recreo, así es igual también Así, yo te lo juro, así Número 4 Marvel's Spider-Man Miles Morales Miles Morales, el novato en el negocio del héroe arácnido Se encuentra atrapado entre aprender a balancear sus deberes de superhéroe Y ser un estudiante ejemplar Su mentor, Peter Parker, le dice algo así como Ponte el traje y no hagas nada estúpido Y literalmente, sí lo hace Miles descubre que Nueva York Tiene más problemas que un lunes por la mañana Con una pandilla de malhechores tecnológicamente mejorados Liderados por el astuto Tinkerer Mientras intenta salvar la ciudad Miles también lidia con sus propios problemas Como aprender a controlar sus nuevos poderes arácnidos Sin pegarse accidentalmente a las paredes de su escuela Así como el Spider-Man 1 en la película Así también, o sea, sí, 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 saben, ¿no? Entre acrobacias espectaculares y combates aéreos Miles intenta ser amigos Pero resulta que ser un superhéroe no es el mejor plan para tener una vida social activa Y no podemos olvidar la parte en la que trata de explicarle a su mamá ¿Por qué llega a casa tan tarde con la ropa hecha jirones Y su mochila convertida en una red de telarañas? A medida que la historia se desarrolla Miles demuestra que puede ser un Spider-Man a la altura Y enfrentarse a villanos tecnológicamente avanzados con su propio estilo Lleno de vibraciones juveniles y giros acrobáticos Al final descubre que el verdadero superpoder es la amistad Bueno, y también la capacidad de lanzar descargas eléctricas Impresionante Así, 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 de milagro no se mueren, ¿eh? En resumen, Marvel's Spider-Man Miles Morales Es una montaña rusa de acción, amistad y desafíos adolescentes Todo envuelto en la tela de araña de la comedia y la emoción superheróica Porque balancearse entre edificios es genial Pero también lo es mantener tu vida en la tierra Y por cierto, esto también se ambienta en la Navidad Por si no lo comenté, también Número 5 Hitman 3 Agente 47, el calvo y siempre elegante asesino Está de vuelta en Hitman 3 Y esta vez está decidido a dejar su huella De manera mortal, claro El juego comienza con una escena de intriga En la cima de un rascacielos Donde 47 reflexiona sobre la vida La muerte Y la conveniencia de llevar siempre consigo Una maleta con disfraces y armas Desde Dubai hasta la campiña inglesa Y más allá El agente 47 viaja como si estuviera de vacaciones Bueno, si tus vacaciones incluyen eliminar objetivos importantes En los lugares más lujosos del mundo Con su mirada fría y su atuendo impecable El 47 se infiltra en fiestas elegantes Clubes nocturnos y bodegas secretas Siempre con la misión de deshacerse de alguien importante No hay día libre para el asesinato Por supuesto, en el camino 47 se encuentra con personajes excéntricos Y situaciones cómicas Ya sea disfrazado de chef Guardia de seguridad O camarero Nuestro asesino favorito Siempre encuentra la manera De deslizarse entre las sombras Y eliminar a sus objetivos Sin que nadie se dé cuenta A menos que, por supuesto Decidas hacer que se dé cuenta Porque a veces es divertido Jugar con las reglas del juego A poco no Todos lo hemos hecho Con sus habilidades de sigilo Disfraces ingeniosos Y la capacidad de usar cualquier objeto Como arma letal 47 demuestra que la creatividad Es tan importante como la precisión Cuando se trata de asesinato A sueldo Y por supuesto Al final de cada misión Hay una clasificación Que evalúa tu desempeño Porque incluso en el mundo del asesinato A veces necesitas una buena crítica En resumen Hitman 3 Es un viaje alrededor del mundo Lleno de elegancia mortal Disfraces extravagantes Y momentos cómicos inesperados Agente 47 Demuestra una vez más Que un asesino profesional No tiene por qué ser aburrido Es solo otra forma De arte Número 6 Parasite Eve Eve Una célula rebelde Con una agenda propia Decide que las fiestas En Nueva York No son lo suficientemente Emocionantes Y decide hacer una aparición Estelar en el escenario Con sus habilidades De manipulación genética Y la capacidad de incendiar cosas Con solo mirarlas Eve planea convertir Time Square En su propia pista De baile ardiente Aparece Aya Bray Una policía Con un sentido del estilo Que rivaliza con el de cualquier modelo De pasarela Que de alguna manera Tiene habilidades especiales Para resistir Las travesuras de Eve Entre explosiones de fuego Monstruos mutantes Y vestidos a la moda Aya intenta detener Los planes de la fiesta Descontrolada de Eve Lo que sigue es un juego De gato y ratón genético Donde Aya persigue a Eve A través de lugares Emblemáticos de Nueva York Como si la gran manzana Fuera el patio de recreo Personal De dos chicas Con poderes sobrenaturales Aya se enfrenta A criaturas Horripilantes Que aparecen Sacadas de una pesadilla Mientras trata De mantener Su peinado Y maquillaje Impecables Porque ante todo El verse bien chula La neta La trama se vuelve Cada vez más retorcida A medida que se revelan Secretos oscuros Y giros genéticos Pero eso no impide Que Aya Mantenga su estilo Y actitud Frescos Entre disparos Encuentros con monstruos Y conversaciones extrañas Con mitocondrias rebeldes Aya demuestra Que ser una heroína No significa Que no puedas lucir bien Haciéndolo En resumen Parasite Eve Es un cóctel explosivo De moda Ciencia loca Y monstruos mutantes En el corazón de Nueva York ¿Quién dijo Que la moda Y el horror No podían mezclarse? O sea No mames Aya Bree Está aquí para demostrar Que puedes salvar al mundo Y verte bien Haciéndolo Que comience la fiesta De las mitocondrias Número 7 Science Road 4 Los santos Están listos Para celebrar La temporada festiva Con luces Con luces Decoraciones Y oh si Con invasiones alienígenas Como si las cosas No fueran lo suficientemente locas En la vida de los Science Ahora se enfrentan A un ataque extraterrestre En medio de las fiestas Por supuesto Los Science No son el tipo Que se sienta alrededor De la chimenea Esperando regalos Prefieren Desatar el caos El líder de los Science O sea tú Y o sea yo O sea los que juguemos Pues Te despiertas En una versión Invernal De Steelport Justo a tiempo Para descubrir Que Santa Claus Ha sido secuestrado Por Klaus Un villano Malévolo Que intenta Destruir la navidad Así como el Grinch Así como ese cabrón Es igualito Pero en alienígena No te metas Con la temporada De dar y recibir Pero más que dar Perdón Ok sigamos La misión es clara Rescatar a Santa Salvar la navidad Y por supuesto Hacerlo con estilo Y con un arsenal De armas Extrañas Y poderes Sobrenaturales A lo largo del camino Te encuentras Con personajes queridos De los Science Road Anteriores Cada uno Con su propia forma única De disfrutar Las festividades Ya sea con humor sarcástico Explosiones caóticas O simplemente Regalando golpes Festivos Con poderes Como el super salto Y la super velocidad Te embarcas en misiones Absurdas Y cómicas Para restaurar El espíritu navideño Incluso hay momentos En los que te conviertes En un reno volador Porque claro Que es la navidad Sin un poco de Magia En resumen Science Grove 4 Como los Science Salvaron la navidad Es un torbellino festivo De diversión Y locura Donde los Science Demuestran Que incluso Durante una invasión Alienígena en navidad Siempre hay tiempo Para la extravagancia Y la hilaridad Porque Santa Claus No necesita un trineo Cuando tiene un líder De los Science Con superpoderes A huevo que si Número 8 Pesadilla antes De navidad La venganza De Ugi Después de los eventos De la película Jack Skeleton El rey calabaza Se aburre de su rutina habitual De asustar en Halloween Town Y decide Probar algo nuevo Pero resulta que Ugi Boogie El saco lleno De insectos maliciosos Decide regresar De entre los muertos O deberemos decir De entre los no muertos Bueno Quien sabe Y sembrar el caos En Halloween Town Jack Incapaz de resistirse A un buen desafío Se pone su mejor smoking Y decide enfrentarse A Ugi Una vez más El juego es una mezcla Extraña Y maravillosa De música pegajosa Acciones peluznante Y momentos cómicos Jack se enfrenta A hordas de secuaces De Ugi Que van desde Juguetes poseídos Hasta malvados Muñecos de nieve Quien iba a pensar Que los juguetes Y la nieve Podían ser tan aterradores Pues ahora si Ahí si está muy cabrón Mientras Jack avanza Se encuentra con personajes Conocidos como Sally El alcalde y Cero Y todos tienen algún problema Que solo Jack Con su estilo peculiar Y su habilidad para cantar Puede resolver Entre las peleas Contra jefes Y los números musicales Jack demuestra Que ser el rey calabaza No es solo para Halloween También puede ser El héroe musical Que todos necesitan La trama sigue siendo Tan extravagante Como la película original Con Ugi y Boogie Tramando un plan retorcido Y Jack Deslizándose por el mundo De Halloween Town Como si estuviera Bailando en un escenario Pero tan cabrón Así como lo hacen Los de Glee Así Y si Hay canciones pegajosas Que te perseguirán Incluso después De apagar el juego En resumen Pesadilla antes de navidad La venganza de Ugi Es una continuación Divertida Y musical De la historia clásica De Tim Burton Donde Jack Skeleton Demuestra que puede Enfrentarse A la adversidad Salvar Halloween Town Y hacerlo con estilo Y canciones pegajosas Porque en Halloween Incluso los esqueletos Pueden ser héroes Musicales Y pues bueno amigos Hasta acá Lo vamos a dejar En este videito De juegos Ambientados En la navidad Claro que si Espero que les haya gustado Les haya divertido Bastante Y pues bueno Estos videos Que yo hago Lo hago con mucho Mucho cariño Para todos ustedes Y pues recuerda Si te gusta Dale like Compártelo con tus amigos Yo se que a lo mejor No es la mejor calidad Pero vamos a seguir Creciendo Para darte El mejor contenido Y así que lo veas Muy cabrón Así de teléfono Desde tu pantalla Donde tu quieras Lo puedas ver De la mejor calidad Y pues bueno amigos Les deseo una feliz navidad Y también un Próspero año nuevo Claro que si Que el 2024 Venga con todo Y vamos a seguir Echándole ganas Y pues bueno Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Rápido 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 Gracias.